Ruinas y botellas Un perdón no arregla tanto Pa' que quieras volver Camino en el barrio solitario Con dos borros y tres gramos Que me hacen sentir bien Fuiste a buscar amor a otro lado Y el gusto se duró un rato Encontraste alguien Que pueda hacerte el amor también Como lo hacía yo Las noches de ayer Y lo mejor de mi De ti nunca lo vi Yo no fui el que falló Sabes que fue al revés Aunque quieras volver Estás seguro que no vas a poder Tuviste los huevos para engañarme Ahora llora por mi Llora llora por mi mami Puro Gerardo Jiménez Y esto es Slap Records Todavía no me ha quedado claro Y a pesar de que te extraño Sin ti me irá muy bien Fuiste a buscar amor a otro lado Y el gusto se duró un rato Encontraste alguien Que pueda hacerte el amor también Como lo hacía yo Como lo hacía yo Las noches de ayer Y lo mejor de mi De ti nunca lo vi Yo no fui el que falló Sabes que fue al revés Aunque quieras volver Estás seguro que no vas a poder Tuviste los huevos para engañarme Ahora llora por mi Ahora llora por mi Al cabrón entrar la casa Encontraste amigos guiremos La эта La separación No, 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 no. No, 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 no.